Los productores agrícolas tienen estipulado generar para este año 2020 mil millones de dólares según informaron las autoridades de la secretaría de agricultura y ganadería los productos con mayor demanda de exportación son la caña de azúcar el melón la sandía los lácteos y el café y es que el sector agrícola es el principal rubro para producir divisas al país generando más o menos el 36 por ciento de producto interno bruto en cuanto a exportaciones según el banco central de honduras entre enero y noviembre del 2019 las exportaciones y productos agrícolas sumaron 723 millones de dólares pero no solamente genera divisas sino también empleos tanto temporales como permanentes en el área rural pero a pesar del optimismo los productores están conscientes que este año tendrán muchos retos que superar debido al cambio climático entre ellos las plagas que surgirán por las altas temperaturas asimismo en la sequía aunque tienen la esperanza que el gobierno les apoye financieramente y con las instalaciones del sistema de riego para canal 6 les informó paola copos